¿Qué tal amigos de Comedicentral? ¿Cómo están? Hoy me encuentro con Sarita N. Sara N., ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? También aquí anda. Fíjate que un poco adoloría porque yo me he madracho. Sí, ¿verdad? También la he madracho. Pero luego te cuento. Oye, Sarita, ¿quién es tu comediante favorito? Pues, este... Bueno, aquí Hugo el Cojo Feliz es uno de mis favoritos. Este, también Macario Brujo, ¿verdad? Soy muy fan. La Kikis, la Kikis, sí. Y ya no me voy a decir de los mexicanos porque hay que ser patriotas. Bien, entonces. ¿Y ya los demás, no? No, lo hice que me gusta muchísimo. ¿Y tu patriotismo dónde quedó? ¿Sabía colombianos? No, 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 no. Es que lo de los Estados Unidos, te digo. Ok, bien. Oye, Sarita, ¿y qué opinan tus amigos de que haces stand-up? Bueno, les gusta, les gusta, pero abusan. ¿Por qué? Abusan porque quieren que todo el tiempo en la boda... Ay, hazte un stand-up. Pues no, vayanme a ver los shows. ¿O sea, en las boda te ha tocado dar show? No, me han dicho que haga, pero no. Ah, te pones el IVA. No, yo no. No, porque me dicen cuando yo estoy bien borracha. Y pues también. Si yo te dijera ahorita, ¿cuál es el peor show que has dado en tu vida? ¿Qué te viene a la mente? Un cumpleaños, un show privado. Pues atestando, pues estamos en el convención. Ah, perdón, sí, no, es que sale cuando era stripper. Ok. Este, pues, así es que a mí nunca me ha ido mal. No tengo, no he tenido, no, pues me vino a la mente un show donde estaba yo empezando. Ok. Y no es que me fue mal, hubo pocas risas, pero como yo soy bien clavada. ¿Te dolió? Pues me deprimí unos meses y luego volví a hacer stand-up. Si quieren saber más de Sara, ¿saben dónde lo pueden ver? En Comedy Central, stand-up. Yes.